de la ciudad de Caldas. Angular Estéreo presenta Noticias de Caldas, Noticias de Caldas, Noticias de Caldas, la información más importante de Manizales y el departamento de las últimas horas, los hechos, las entrevistas, los reportajes, y los personajes están en Noticias de Caldas, Noticias de Caldas, Noticias de Caldas. Cordial bienvenida, gracias por acompañarnos a esta hora en Noticias de Caldas, Noticias de Colombia, a través de Angular Estéreo 97.2 FM, como es costumbre en esta cita especial de lunes a viernes, doce del mediodía a una de la tarde. Hoy es, hoy es miércoles doce de junio del año dos mil veinticuatro en la gerencia Oscar Eduardo Montes Chica, en la dirección ¿Quién les habla? Juan Pablo Osorio Ramírez, listos para entregarles a ustedes las noticias más importantes, los hechos más destacados a esta hora en Caldas, en Colombia y en el mundo. Gracias por estar en sintonía a todos nuestros oyentes, un abrazo enorme en los diferentes municipios de este departamento especial, y también saludamos a todos los oyentes que nos escuchan en cualquier lugar de Colombia o del mundo, a través de los diferentes medios, triple doble u punto angular estereo punto com, recuerden que estamos en vivo en este momento, en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube, como lo encuentran, búsquenlo como Angular Estéreo, canal YouTube, y allí vamos a estar en vivo presentando estas noticias para ustedes hoy. Nos vamos de inmediato a los titulares correspondientes para nuestra emisión, esta que es la emisión número 72 de este año. Cárcel para dos hombres que habrían maltratado física y psicológicamente a sus parejas sentimentales, información de la Fiscalía. Sindicatos de Asba Salud y del Hospital General San Isidro coincidieron y consienten con avances de estudios de situación de las S. Vamos a hablar a profundidad de este tema. Asegurado alias Primo, mucha atención, quien habría instrumentalizado a dos menores de edad para que cometieran un homicidio en Anserma Caldas. La asamblea departamental dio voz a las inquietudes ambientales del oriente caldense. El gobierno de Caldas se une a la alcaldía de Neira. Esta es una obra importante. Nosotros la vamos a apoyar también porque un menor de edad necesita de nuestra ayuda. Sucede que en la alcaldía de Neira están haciendo un llamado para buscar apoyo con un tratamiento para una grave enfermedad de una menor de solo 13 meses. Necesita la ayuda de todos los caldenses. El presidente Gustavo Petro viajó, tendrá una agenda importante y nosotros les vamos a contar los detalles. Estas y otras noticias más las tendrán en Noticias de Caldas de Colombia. Gracias por acompañarnos. Nos vamos de inmediato con la información. Este sol es panegro y que no me debería afectar no es inofensivo, es racismo. Noticias de Caldas A esta hora, la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM Datos de referencia económicos. Nos vamos con el precio de la carga de café de 125 kilogramos. En ciudades como Manizales, Chinchina y Pereira, que para el día de hoy se encuentra en un millón setecientos cincuenta y tres mil trescientos setenta y cinco pesos. Ahora hablemos del dólar, esta moneda que se mueve con mucha fuerza en todo el territorio. Tenemos que decir que alcanzó el nivel más alto en más de un mes. Estamos hablando entonces en lo que tiene que ver desde el viernes veintiséis de abril del año dos mil veinticuatro. Para hoy se está ubicando en tres mil novecientos sesenta pesos. El precio en las casas de cambio lo están comprando en tres mil setecientos cuarenta y lo venden en tres mil ochocientos cincuenta. Son datos que ustedes escuchan como siempre en nuestra emisión de Noticias de Caldas y Colombia a esta hora. ¿Preocupado por su futuro pensional? Nosotros lo resolvemos. Pensiones de vejez, invalidez, muerte, traslados de fondos privados a colpensiones y asesoría integral, presentación de acciones de tutela y derechos de petición. Contáctenos al tres veintitrés cuatro cuarenta y seis cuarenta y dos dieciséis o a consultoría integral en derecho arroba gmail.com Con la mejor información. Información para ustedes, para nuestros oyentes. Una pareja proveniente de Medellín se salió de la carretera, murió. Las dos personas que venían en una moto, esto sucedió el día lunes, el lunes festivo, y pues según la información que nos ha entregado la autoridad correspondiente, corresponden a los nombres de Leonardo González Ocampo, de veintiséis años, y una mujer, María Fernanda Moreno Acevedo, de veinticinco años. Ellos murieron el lunes festivo en la noche, mientras estaban transitando en una moto, en la vía que conduce de Manizales, Medellín, en el sector del Palo, exactamente en ese lugar de Río Sucio, Caltas. El accidente ocurrió en un lugar que se ha denominado Unidad Funcional 4, sobre el nuevo puente, es un tramo que conduce hacia la entrada entre Zupía, en esa localidad. Al parecer, la moto aparentemente chocó se salió de la vía, chocó contra un poste, y la pareja murió de manera instantánea, debido al golpe. La Agencia Nacional de Seguridad ha entregado unas cifras muy importantes, a la cual se suma esta que sucedió el día lunes, y es que en los primeros cuatro meses de este año 2024, tenemos que decir que han muerto 2.666 personas en accidentes de tránsito en nuestro país, pero hay algo más alarmante. De esas 2.666 personas, escuchen bien esta cifra, 1.613 personas eran conductores o pasajeros de moto. En el año 2023, hasta esta fecha, corridos esos cuatro meses del año, se presentaban en aquel entonces 1.596 víctimas fatales por accidentes en moto. Esto quiere decir que de una cifra grande de accidentes, pues la mayor tajada, la mayor parte y el porcentaje se lo llevan los conductores o pasajeros de motocicletas. Hay un llamado muy importante, la cifra lo dice, la cifra es contundente, y el llamado que hace, es claro, a todos los que intervienen en las vías, a los conductores, pero en especial a los señores que van en sus motos. Algo está pasando, para que la cifra en su mayoría sea de 1.613 conductores o pasajeros de moto que han muerto o que han hecho parte de accidentes viales en las vías de Colombia. Hay una disminución de muertes de motocicletas, según indican las autoridades en Caldas, con 32 contra 26 muertos. También muestran un aumento, en general, de pasar de 49 a 50 oxisos, hablando allí de peatones y de ciclistas afectados por todo lo que viene sucediendo. Lo cierto es que, en cuanto a motociclistas, en el año 2023 hasta la fecha, en el año 2023, en esta fecha, teníamos 32 personas muertas por accidente de motocicleta. A esta fecha, en 2024, el número es de 27. Se viene trabajando con muchas campañas a través de los diferentes municipios, departamentos, para lograr disminuir de alguna forma las muertes de motociclistas, sobre todo de peatones, en accidentes de tránsito que comprometen también a los mismos. Nosotros seguimos muy pendientes para contarles a ustedes, más cifras inmediatamente nos lleguen. Y a propósito de accidentes de motociclistas, tengo que contarles a ustedes que ayer martes, en horas de la noche, se presentó un fuerte accidente de tránsito en plena avenida Santander de la ciudad de Manizales. Dos motociclistas y un taxi se vieron involucrados en ese choque, ocurrido en plena avenida Santander, sobre el puente de las terrazas de la Autónoma, esto es cerca a un importante hotel de la ciudad de Manizales. Uno de esos motociclistas correspondía al nombre de David Orozco Vergara de 35 años. Este hombre fue encontrado inconsciente al arribo de los organismos de socorro, que se hicieron presencia rápidamente en ese lugar de la avenida Santander. Lo que se sabe hasta el momento, lo que han indicado las autoridades, la policía, los grupos de rescate que acudieron en aquel momento anoche en Manizales, dicen que este hombre de 35 años se encuentra en un muy mal estado de salud, se encuentra delicado, grave. Este siniestro ocurrió en el sentido que va de la siguiente forma, sentido Centro Cable, hacia la avenida Santander, en ese local de la avenida, en esa localidad, en la avenida especial. Vamos a seguir muy pendientes de lo que sucede entonces con el motociclista David Orozco Vergara, que como les digo, se encuentra bien delicado, su estado de salud es delicado en este momento, según han indicado las autoridades en la ciudad. ¿Cuántas veces abres la puerta de la nevera? ¿O la dejas abierta? Entre más veces se abre, hay más gasto de energía, porque la nevera debe bajar la temperatura del aire caliente que entra. Por eso, cuando cocines, saca de una sola vez todos los alimentos de la nevera. Cada kilovatio cuenta. La vicepresidenta y ministra de la Igualdad y Equidad de Colombia, Francia Elena Márquez Mina, tuvo un papel destacado en el foro de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE, titulado Acompañar las Transiciones Mundiales. Este evento, celebrado en el Centro de Conferencias de la OCDE en París, reunió a líderes y expertos internacionales para discutir la integración de la igualdad de género en las transiciones ecológicas y energéticas. Hay que recordar que el foro se llevó a cabo entre los días 10 y 11 de junio y buscó, entonces, abordar cómo se hacía la transición hacia una economía verde, digital, cómo se puede impulsar también la igualdad de género, entre otras más. Recordemos que la vicepresidenta de Colombia, Francia Elena Márquez, abrió la segunda jornada con un discurso que subrayó la importancia de la equidad de género en la lucha contra los cambios del clima. En la intervención destacó, voy a abrir comillas, voy a leer este texto tal cual. Quiero agradecer a la OCDE por permitirnos plantear nuestras propuestas y experiencias frente al cambio climático y la igualdad de género. Un diálogo para el que debemos hablar francamente y de manera profunda, porque se trata de un asunto vital que nos compromete a toda la humanidad. Cierro comillas. Además tenemos que decir que la vicepresidenta de este país participó en la primera sesión de trabajo del foro denominado, uniendo la igualdad de género y la acción climática en el viaje hacia las emisiones netas de cero. En esta sección, recordemos, se compartió un panel con el director de medio ambiente de la OCDE, con María Alexandra Kefala, vicepresidenta de cohesión social y de la familia de Grecia y con la princesa de Bind, Mohamed, la directora ejecutiva de la fundación Rey Khalid, entre otros más. Un importante encuentro realizó la vicepresidencia, la vicepresidenta, Francia Elena Márquez Mina, hace poco en este encuentro especial de la OCDE, donde se habló de Medio Ambiente y de otras más. Me llega una información desde Bogotá que con muchísimo gusto la compartimos. Nos dicen que los Juegos Olímpicos se escucharán por primera vez en la radio pública de Colombia. El gerente de RTBC Colombia, Holman Morris, anunció que el sistema de medios públicos adquirió los derechos radiales de los Juegos Olímpicos París 2024 para que la Radio Nacional de Colombia realice entonces todo el cubrimiento y la transmisión del evento multideportivo internacional más importante, acompañando a los atletas colombianos clasificados en esta cita a realizar cada cuatro años. Tenemos que decir que con este anuncio la forma de vivir estas justas universales regresan a un origen, que es el relato olímpico a través de las ondas de radio, desde el inicio de mil ochocientos noventa y seis, siendo la oportunidad para que ahora los colombianos de todas las regiones del país, hasta en los sitios más apartados, puedan también vivir a través de sesenta y ocho frecuencias que tiene la radio institucional de nuestro país en diferentes lugares, puedan disfrutar entonces todo lo que tiene que ver con estas justas deportivas a realizar. Muy pendientes porque tendremos colombianos que se van a destacar bien importantes en este evento y nosotros también les vamos a contar a través de Angular Estéreo 97.2 todo lo que suceda en ese importante encuentro deportivo. Hay una invitación de la Fundación Batuta de Caldas que está invitando a todos los medios de comunicación a un concierto de cierre de actividades académicas titulado Bailando por América. Este evento contará con la participación de la orquesta sinfónica integrada por 380 jóvenes músicos provenientes de procesos de sinfónicos, semilleros, orquestas infantiles, juveniles, pertenecientes ellos a 11 centros de formación musical de la Fundación. Hay que decir que estos jóvenes músicos se han preparado y han preparado ya un espectáculo musical que promete deleitar a todos los asistentes. El repertorio incluye entonces una amplia variada selección de música latinoamericana con géneros que abarcan desde bolero merengue hasta la cumbia tango pasillo y danzón y con una experiencia enriquecida con la participación de los estudiantes de danza. La fecha es este importante evento que se ha realizado con acceso especial y con entrevistas. Todo está listo para poder disfrutar de un evento con batuta como siempre con la música que trae esta muy buena orquesta de nuestro territorio. Con la reforma pensional ya aguanta pensionarse. Fiscales de la seccional de Caldas consiguieron que jueces de control de garantías impusieran medidas de aseguramiento en un centro carcelario contra David López Alzate y también contra Guileante Villada Sánchez por ser presuntos responsables de agredir a sus parejas sentimentales. La fiscalía evidenció que López Alzate desde julio del año 2021 y hasta la fecha presuntamente maltrataba a su ex compañera sentimental sometiéndola a golpizas permanentes, ataques verbales, acoso y amenazas de muerte. El 24 de diciembre del año 2021 la habría amenazado con un arma de fuego argumentando que si no era para él pues no sería para nadie. El hombre presuntamente mantenía encerrada a esta víctima, no la dejaba ver a sus conocidos, le decía qué ropa tenía que usar, cómo se tenía que vestir, además le revisaba el celular, las redes sociales y la mantenía amenazada de muerte. Villada Sánchez fue judicializado luego de ser capturado en flagrancia tras agredir física y verbalmente y psicológicamente a su compañera sentimental en el barrio El Bosque de la Ciudad de Manizales. De acuerdo con el material probatorio recopilado, el detenido habría insultado a la víctima por celos después de que llegara a la casa donde la golpeó fuertemente hasta que cayó al piso la mujer. Ella intentó ir de las agresiones siendo defendida por su padre. Sin embargo, Villada Sánchez la persiguió con un vidrio amenazándola de matarla a la víctima, pues la llevan al Instituto Nacional de Medicina Legal, le dio una incapacidad de 16 días por los golpes contusiones, por el maltrato. A estos hombres la fiscalía les imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada, cargo que fue aceptado, que no fue aceptado por ninguna de las personas que les asistió a asistir ante un juez de la República. Tanto López Alzate como Villada Sánchez fueron judicializados y en este momento se encuentran en las manos de la justicia y sobre todo, esperamos que la justicia evite que estos señores golpeen más mujeres. Hablemos del Once Caldas del Blanco de la Ciudad de Manizales con este informe que llegó ayer del Once Caldas DAF, donde nos dicen que el Once Caldas informa a todos los hinchas, medios de comunicación público en general, que tras una decisión por mutuo acuerdo y cumplimiento, las condiciones de contractuales estipuladas al inicio del contrato, el jugador Gustavo Torres Grueso finalizó, no va más, se despide porque termina su etapa en el Club Blanco de la Ciudad. Ellos, las directivas, agradecen el profesionalismo y compromiso del futbolista en el periodo que defendió la camiseta y le han deseado éxitos en el futuro y con los proyectos que estén por venir para él, para este futbolista, es la información que nos ha llegado directamente desde el Once Caldas. ¿Se encuentra ante alguna situación legal? Le brindamos asesoría y acompañamiento para ello. Asesorías integrales en derecho constitucional, civil, penal, laboral y de la seguridad social. Presentación de acciones de tutela y derechos de petición. Contamos con profesionales idóneos para resolver sus necesidades jurídicas. Contáctenos al 323-446-4216 o a consultoríaintegral en derecho arroba gmail.com. Noticias. A esta hora, la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM. Tomó hace muy pocos días, el 5 de junio exactamente, Jairo Orlando Villabona Robayu tomó posesión como director general de la DIAN. Ante el ministro de Hacienda, el señor Ricardo Bonilla tomó posesión, el nuevo director que se encargará entonces, llevará las riendas ahora de la DIAN en Colombia. El alto funcionario es un contador público especializado en tributación, en finanza, posee una maestría en administración y un doctorado en ciencia de gestión de la Universidad de Rouen en Francia. Suma una amplia experiencia tanto en los sectores públicos privados, así como en la cátedra docente en la empresa privada y ha sido también auditor general interno, contralor, gerente y director administrativo financiero de compañías textiles, farmacéuticas, editoriales, entre otras. Un hombre con mucho recorrido que, como les digo ahora, toma las riendas de la DIAN, donde han dejado un muy buen trabajo. El anterior director de la DIAN realizó un muy buen trabajo con esta entidad y se espera que Jairo Orlando Villabona Robayu continúe en esa línea correspondiente. Lo escuchamos a esta hora en Noticias de Caltas. He sido posesionado como director de la DIAN. Agradezco al señor presidente de la República, al ministro Ricardo Bonilla por el nombramiento. Este es un privilegio y un honor para mí como profesional. Creo que es parte del culmen de la carrera de uno como profesional en la vida. Yo creo que hay una oportunidad muy grande en el país para desarrollar la DIAN. Nosotros somos un país con un recaudo relativamente bajo frente a otros países del mundo. Haremos todo el esfuerzo y pondremos todo el empeño para que logremos generar una conciencia tributaria en el país, donde estos programas sean progresivos, donde las personas de mayores ingresos paguen más impuestos y esta es una forma de hacer una tributación progresiva. Desafortunadamente en nuestro país hasta el momento eso no ha ocurrido y esperamos que a través de ahora y del futuro podamos hacerlo porque esto va a contribuir al mejoramiento de los programas sociales de educación, de salud, de infraestructura y de vivienda. Agradezco mucho de nuevo este nombramiento y espero hacer muy buena gestión. Mucha atención para todos los caldenses porque esta es una invitación que es para todos los que se quieran acercar, los que quieran participar en Neira Caldas. El gobierno de Caldas, la gobernación, se está uniendo a la alcaldía de ese municipio para buscar el apoyo del tratamiento de una grave enfermedad que tiene una menor de 13 meses de nacida. Es una pequeña que necesita la ayuda en este momento de todos. Juntos podemos hacer parte de la recuperación de esta niña. Ella se llama Nasli. Es el objetivo principal en este momento por la pequeña neirana para ayudar a la familia. Se ha preparado un evento muy especial para el día sábado 15 de junio, próximo sábado, en el parque principal de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ellos lo han llamado Nos Unimos por Nasli, que sufre, que tiene una enfermedad detectada. Ella tiene 13 meses con un diagnóstico de plagiocefalia moderada alta. Esta es una malformación asimétrica en el cráneo, en la cabeza, provocada por presiones externas. De acuerdo con su familia, las soluciones a través de la EPS no son inmediatas, por lo que esperan pueda significar un tiempo muy valioso en la atención de esta menor neirana. Para el control de su enfermedad, Nasli necesita un casco de corrección craneal que le permita a ella recuperar la funcionalidad, pues de no hacer este tratamiento podría ella presentar lesiones de por vida que la estarían afectando en la calidad de vida. El casco tiene un costo de 9 millones 500 mil pesos. Eso vale este casco especial que necesita la pequeña Nasli para poderse recuperar de la enfermedad. Desde la administración municipal, desde la oficina de la primera gestora social en Neira, de la gobernación de Caldas, se está invitando a los neiranos, a todos los caldenses para apoyar, según la medida y la posibilidad que usted tenga, con la recuperación de esta menor, aportando algo, canalizando a través de las entidades correspondientes. En Neira entonces se va a desarrollar la actividad llamada Carnaval de la Vida por Nasli, que tendrá asiento el próximo 15 de junio, el sábado, próximo sábado, en el parque principal, como les digo, de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Estará la familia, habrá eventos, también se va a realizar, se realizarán tratamientos médicos, entre otras más. Para una mayor información, ustedes lo que pueden hacer es, pues, contribuir con esta causa privada a través de la oficina de la primera gestora social de Neira. Se pueden comunicar ustedes directamente a la alcaldía de Neira. La primera gestora es la que está organizando, guiando y trabajando en torno a esta muy buena causa de Nasli, a quien nosotros nos unimos y desde ya los invitamos también para que apoyemos todos los caldenses una obra que tiene que ver con una pequeña, que necesita nuestra ayuda. Escuchamos a Ricardo Gómez de la Roche, es asesor de comunicaciones de la gobernación, y esta es la invitación. Desde la asesoría social del despacho del gobernador Henry Gutiérrez queremos invitarlos para que el próximo sábado nos encontremos a las 9 de la mañana en el parque de Neira. Todos unidos por Nasli, una niña que nos necesita. Su salud depende de nosotros. Participemos de muchas actividades que hay para ella. Recolectemos los fondos que necesita para salvar su vida. No se les olvide, 9 de la mañana, este sábado, en el parque de Neira. Los sindicatos de Asba Salud del Hospital General San Isidro conocieron avances de estudio de la situación de la S. Se viene hablando mucho sobre este tema. Continuarán con encuentros de socialización con delegados de las instituciones. Hay que recordar que alrededor de 54.000 personas son atendidas en estas S de la ciudad. Se viene realizando un trabajo bien importante. El 11 de junio, ayer, se llevó a cabo un encuentro con delegados de la Secretaría de Salud Pública, con la Alcaldía de Manizales, con representantes de sindicatos de Asba Salud del Hospital General San Isidro, para conocer los avances del estudio de la situación de la empresa social del Estado. velar por la seguridad y por la salud, sobre todo. El secretario de Salud Pública, David Eduardo Gómez, ha destacado que se está buscando exponer la situación y resultados de los estudios, así también como demostrar que se requiere un cambio en esas entidades para que sean viables los proyectos que se tienen hacia ellas. Vamos a escuchar al funcionario de la Secretaría de Salud Pública, Dave Manizales, en Noticias de Caldas. Nos reunimos con los sindicatos del Hospital General San Isidro y de Asba Salud. El objetivo fue exponerles la situación y los resultados que han dado los estudios y demostrar que definitivamente se requiere un cambio en estas entidades para que sean viables. Fue una comunicación amable en la que expusimos las posibilidades para generar las soluciones a nuestras S municipales para que continúen dando servicios de salud en el municipio. En una sesión plenaria, la Asamblea de Caldas abrió el diálogo sobre los proyectos de conservación ambiental que se están adelantando en el oriente del departamento. Hablaron de miel 2, por ejemplo, de la contaminación de aguas, área protegida. Entre solicitudes más importantes se llevó a cabo con el diálogo de habitantes y la Asamblea de Caldas. La Duma Departamental escuchó a diferentes líderes del sector ambiental con el fin de analizar las propuestas en torno a proyectos hidroenergéticos en Caldas. Por ejemplo, para el diputado Luis Alberto Giraldo Fernández, esta fue una sesión muy importante por el diálogo directo con las comunidades del oriente del departamento y sacan unas buenas conclusiones desde allí todos los participantes de la Asamblea. Para la sesión fueron invitados también la Asociación de Movimiento Ambiental Campesino del Oriente de Caldas, llamada MACO, el Movimiento Ambiental Comanday y la Mesa de Diálogo Oriente de Caldas. Vamos a invitar a esta hora a Carlos Alberto Buritica Aguirre. Es un docente rural encargado del Departamento de Recursos Natural y Medio Ambiente de la Unidad Central de Trabajadores. Él lo que dice es que el plan de desarrollo actual de la gobernación de Caldas no tiene en este momento contemplada la posición de los campesinos en los municipios del oriente de Caldas, referente a esta en cuanto a la construcción del proyecto hidroeléctrico Miel 2. ¿Qué es lo que dice el docente? Después de esta importante reunión, lo escuchamos a esta hora en nuestras noticias. Estuvimos hoy compartiendo con la Asamblea Departamental algunas denuncias que se vienen llevando a cabo hace mucho tiempo por las comunidades del oriente de Caldas, relacionadas sobre todo con el tema del agua. Estamos planteando que el plan de desarrollo actual de la gobernación de Caldas no tiene contemplada la posición de los campesinos del oriente de Caldas sobre el tema de la construcción del proyecto hidroeléctrico Miel 2. Sentimos que la mesa de diálogo social que tenemos instalada en el oriente de Caldas no ha sido escuchada y no ha sido atendida en su demanda. Liego de peticiones que se ha presentado, no ha tenido resolución por parte de los organismos estatales departamentales y es por esa razón que tenemos que acudir en este momento a la Asamblea Departamental a que se haga justicia escuchando al campesinado del oriente de Caldas, escuchando a los movimientos campesinos y a las comunidades que enfrentan cada día este problema. Pero también tenemos que escuchar a Javier Antonio Murillo Calderón. Él es el presidente de la asociación MACO. Él está asegurando que se están viendo amenazados por el extractivismo en la región. Los campesinos del oriente de Caldas quieren una figura de protección del territorio. Es lo que están solicitando ellos en este momento y sobre todo con el proyecto de Miel 2 que avanza en cuanto a un detenimiento patrimonial. Es lo que dice Javier Antonio Murillo y lo vamos a escuchar, lo vamos a invitar a esta hora a Noticias de Caldas y Colombia. No sin antes decir que con esta sesión y la del 12 de abril en la planta de tratamiento de agua de Luis Prieto, la Asamblea de Caldas, está consolidando el trabajo con el medio ambiente y con las necesidades de la comunicación en todos los territorios. Escuchamos a Javier Antonio Murillo. La intervención del día de hoy trató principalmente de buscar una figura de conservación ambiental y protección de nuestro territorio, ya que nos vemos amenazados por el extractivismo en la región. Entonces los campesinos del oriente de Caldas dicen no al extractivismo y quieren por otro lado una figura de protección del territorio. Por otro lado también mostramos una prueba adicional de lo que es el proyecto Miel 2, de las tantas pruebas que hemos mostrado de infiltraciones, de problemas ambientales que ha tenido este proyecto. El día de hoy le sumamos una prueba adicional en la cual hay posiblemente un detrimento patrimonial porque la rentabilidad que se espera es menor o que se tiene es menor a la inversión que se está haciendo con este proyecto. Entonces estos espacios son muy importantes para nosotros como comunidad porque vemos aquí en este recinto que fuimos escuchados pero también vimos que es como algunos diputados no tenemos que es como una respuesta contundente de lo que en realidad la posición es. O sea no hay una posición clara por parte de algunos diputados pero entonces vamos a seguir trabajando desde el oriente de Caldas para que nuestro territorio sea un distrito biocultural agrodiverso. Mucha atención señores esta noticia es para los hombres que nos están escuchando a esta hora. Ayer se celebró el día mundial del cáncer de próstata. El cáncer de próstata en este momento es la segunda causa de muerte en los hombres. La territorial de salud de Caldas está invitando a consultar ante signos de alarma que se puedan presentar y que no sean normales en el hombre. Por ejemplo la micción varias veces en la noche se le toca levantarse al señor varias veces al baño al orinal y esta es una alarma. Esto tiene una alarma. La disminución y potencia del chorro. Otra alarma más. Hay que estar muy pendientes porque el cáncer de próstata está quitando mucha vida. Se está llevando a muchos hombres. Muchas veces porque les da vergüenza ir hacia su médico de confianza para que realice un tacto rectal y sobre todo para que envíe una muestra de antígeno prostático. El cáncer de próstata es una enfermedad que en etapas iniciales pues no presenta ningún síntoma pero si se detecta a tiempo es curable. Recuerde a tiempo. Si usted lo deja avanzar y se queda quieto y en silencio pues va a ser muy difícil que los médicos y los profesionales de la salud le puedan ayudar. Este es un llamado importante que hacemos a esta hora desde Noticias de Caldas y Colombia a todos los señores que tienen ya más de 50 años de edad para que estén muy pendientes con el comportamiento de la próstata para que identifiquen algunos síntomas y signos que indican que algo puede estar funcionando mal con ese sistema con la próstata que es tan importante y que hay que cuidarla muchísimo. Si usted acude rápidamente al médico seguramente usted no va a tener inconveniente alguno más adelante. Recordemos que en el departamento de caldas de acuerdo con datos estadísticos en el año 2023 se registraron 48 muertes por cáncer de próstata y en el año 2022 58 disminuyó libre disminuye levemente en el año 2023 la cantidad de muertes pero sigue siendo pues impresionante lo que está sucediendo con muchas personas con los hombres que no acuden al médico solamente por vergüenza del tacto rectal y hay que decir también que ahora existe algo una gran ventaja que es el antígeno prostático un examen de sangre donde el médico el profesional puede enterarse muy bien cómo está más o menos esa parte de la próstata. Vamos a escuchar a la profesional de salud Diana Carolina Arias ella es referente de cáncer de la dirección territorial de salud de caldas nos entrega importantes cifras pero sobre todo muy buenas recomendaciones. Cáncer de próstata un cáncer que es la segunda causa de muerte por cáncer en hombres es importante tener en cuenta que el cáncer de próstata detectado a tiempo tiene una alta tasa de curación es importante que los hombres tengan en cuenta que a partir de los 50 años se pueden realizar el antígeno prostático la prueba de antígeno prostático y el tacto rectal deben ser los dos a partir de los 50 años o antes si hay factores de riesgo es importante tener en cuenta los factores de riesgo de este cáncer que pueden ser urgencia urinaria generalmente nocturna cambios en el calibre del chorro de la orina si se presentan estos síntomas es importante consultar inmediatamente al médico. En el año 2023 se presentaron 48 muertes por cáncer de próstata y en el año 2022 se presentaron 58 muertes por cáncer de próstata. Estas son las estadísticas en caldas. Actualmente la dirección territorial de salud de caldas en articulación con los diferentes actores del sistema de salud busca mejorar indicadores de oportunidad tanto en diagnóstico como en tratamiento para mejorar la calidad de vida de nuestros hombres en el departamento. ¿Cuál es el balance que entregan las autoridades, la policía, el secretario de gobierno del departamento en cuanto a la seguridad? El fin de semana teníamos puente y pues las festividades también en varios lugares. Haciendo énfasis en los resultados contra la extorsión de los municipios de Anserma y Río Sucio, el secretario de gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero y la comandante de la policía, la coronel Liliana Andrea Jiménez Falla, presentaron el balance de los planes de prevención y control ejecutados en las últimas 72 horas durante el puente festivo del Sagrado Corazón de Jesús. Gracias a un diagnóstico de seguridad integral y un despliegue estratégico y coordinado, se lograron entonces resultados en materia de seguridad y movilidad asegurando un ambiente tranquilo, seguro, para propios y turistas, pero debemos hacer énfasis que dentro de los operativos del puente festivo se logró también la materialización de tres órdenes de captura por el delito de extorsión agravada y este dato nos lo va a entregar a esta hora exactamente Jorge Andrés Gómez Escudero, que es el secretario de Gobierno de Caldas. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es el balance del fin de semana? Resaltar y queremos felicitar a nuestra Policía Nacional, especialmente al Grupo Gaula, por tan magníficos y tan excelentes resultados. De verdad que esto también hace parte de la estrategia de consolidación de la seguridad y la convivencia ciudadana en nuestro departamento y decirle a nuestra ciudadanía que hagan parte de esta estrategia de prevención que se llama Yo no pago, yo denuncio y frente a cualquier hecho que afecte su patrimonio económico en cuanto a llamadas extorsivas, en cuanto a mensajes extorsivos, hagan uso de la línea 165, que nuestro Gaula de la Policía Nacional es un Gaula que tiene excelentes resultados y un alto porcentaje de esclarecimiento. En Anserma y en todos los lugares donde se presenten alteraciones del orden público de manera coordinada con nuestra Policía Nacional, organismos de seguridad y de investigación y obviamente la autoridad administrativa departamental y municipal, haciendo esa sinergia, vamos a estar actuando siempre de manera contundente frente a cualquier actor que quiera alterar el orden público y la sana convivencia en el departamento. Y en Noticias de Colombia tenemos que decir que casos tan llamativos como el de Chiquita Brands, la bananera, que se ha hablado mucho durante el fin de semana y continúa siendo un tema importante en Colombia, ¿por qué sobre este caso de Chiquita Brands, que fue denunciado hace muchos años atrás, no se tiene judicialmente nada en el país? ¿Por qué? ¿Quiénes han hecho algo para que no surja esa investigación, para que no se hallen culpables y se dicten medidas de aseguramiento contra varias personas? ¿Quiénes son los poderosos que están de eso detrás de Colombia? ¿Cómo es posible que en torno a este tema falle primero los jueces de un país diferente al nuestro y no sean los jueces de Colombia los que estén entregando este facho? La multinacional estadounidense, Chiquita Brands, recordemos, fue allá culpable de financiar al Grupo Paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia a las AUC, tras un juicio en Estados Unidos que reveló pagos de más de 1,7 millones de dólares realizados entre 1997 y el año 2004. Esta decisión judicial marcó un hito en la lucha contra la impunidad de las corporaciones implicadas en la violencia y en la violación de los derechos humanos. El veredicto se produjo tras seis semanas de juicio en las que se detallaron los pagos efectuados por Chiquita Brands a tres bloques de las AUC en el norte, Bananero y a Elmer Cárdenas. Según la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, estos pagos realizados bajo el pretexto de obtener seguridad privada, que era el cuento de los paramilitares unos años atrás, sirvieron entonces para mantener las operaciones delictivas de paramilitares en diversas regiones bananeras de Colombia. El abogado de las víctimas, Jack Scarola, calificó estos acuerdos como un pacto con el diablo, subrayándose que la empresa no puede ser exonerada de responsabilidad a pesar de las amenazas y extorsiones que enfrentó como abogado. La justicia estadounidense determinó entonces que Chiquita Brands no logró demostrar que los pagos fueron una respuesta a una amenaza ilegal inmediata e inminente ni que tenía otra alternativa razonable. Eso nunca lo pudieron demostrar durante el juicio que se llevó a cabo en Estados Unidos. Durante el periodo de financiamiento se registraron 97 masacres en la región de Urabá, en esa zona bananera, con un saldo de 607 víctimas, las AUC, responsables de las 4.000 víctimas en esa región, utilizaron los fondos para fortalecer el control y cometer también crímenes de guerra en aquel entonces. Los directivos de Chiquita fueron señalados por su complicidad en esos actos, pero hasta ahora, apenas hasta ahora, la justicia colombiana no ha impuesto desde hace tantos años una sanción significativa a estos hechos delictivos en Colombia. Estamos hablando que la justicia de Colombia tiene esto en sus manos desde el año 1997. Esto es una vergüenza. Sí, muchos dicen, pero es que la justicia cogea. ¿Pero más de 24 años? Dios mío, estamos en 2024 y esto sucedió en 1997. ¿No será cogear mucho? ¿No será que ya la cojera está bien fuerte? ¿Ya está de silla de ruedas y de camillas? No se tiene nada en Colombia. Es más, ni siquiera se sabe si se está avanzando en este propósito. Durante el periodo de esta financiación de paramilitares de Colombia en las zonas bananeras, hay que decir que la sentencia contra Chiquita Brands, que incluye una indemnización de 38,3 millones de dólares a los sobrevivientes y familiares de las víctimas, pues envía un mensaje claro a la corporación global para beneficiarse entre este marco de la legalidad y en el proceso que se ha realizado. Pero nos sigue llamando mucho la atención, a pesar de la condena de los jueces de Estados Unidos contra la bananera, contra Chiquita Brands, que dicen ellos financió, ahora ya no es presuntamente, ellos dicen financiaron paramilitares, asesinos que andaban por esas zonas bananeras matando a trabajadores, asesinando a personas que trabajaban en esos lugares. Eso es una vergüenza total, una gran vergüenza para Colombia. ¿Y qué pasa con los fallos judiciales en Colombia con la investigación? Pues nada, esto no avanza en absolutamente nada, no tenemos ningún avance, ni siquiera una pequeña información para entregarle a usted. A esta hora, la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM. Hay un convenio muy importante entre la gobernación de Caldas, la alcaldía de Belalcázar, que están atendiendo las vías secundarias terciarias de ese municipio. Y es que el trabajo que están desarrollando con 32 veredas del municipio de Belalcázar, pues se verán beneficiadas con las obras de mantenimiento de la malla vial que se realizan a través de un convenio firmado entre la Secretaría de Infraestructura de Caldas, promueve más, y la alcaldía de Belalcázar en un trabajo excelente. De acuerdo con este, pues tiene un objetivo que es aunar los esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para garantizar un buen estado de las vías secundarias y terciarias del municipio. Así lo dio a entender el Secretario de Infraestructura de Caldas, Cristian Arroyave, en esta información que traemos para usted. Buenas noticias para nuestro territorio caldense. Con el ejemplo de una buena relación con el municipio de Belalcázar, con el cual suscribimos un convenio interadministrativo para apoyarlos con el préstamo de una maquinaria amarilla para que puedan atender las vías rurales municipales de este bello municipio. Hoy nos encontramos con el alcalde Fabio Ramírez, el cual ha hecho ese esfuerzo, ha puesto el alma para que el municipio sea beneficiado de este tipo de convenios que son un hecho con Promueve Más. Así mostramos que este es el mejor ejemplo de trabajar unidos entre la gobernación y los municipios. Esta vez el municipio de Belalcázar da el ejemplo para llevar esas soluciones a las necesidades de la comunidad rural, que como el ejemplo en este caso es este bello municipio de Belalcázar, se puede llevar a cada uno de los rincones de nuestro departamento. Las notas musicales nos indican que tenemos noticia judicial a esta hora. ¿Hacia qué lugar nos lleva esta noticia judicial importante? Les vamos a contar a ustedes. Nos llega directamente desde la Fiscalía General de la Nación, de la seccional del departamento de Caldas y se la contamos aquí en 97.2 FM a esta hora. Esta noticia tiene que ver con alias Primo en Anserma Caldas. ¿Qué fue lo que pasó con él? Nos detalla la Fiscalía General de la Nación que la contundencia de las pruebas aportadas por una fiscal de la seccional de Caldas fueron determinantes para que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Johan David Morales Osorio, alias Primo, como presunto determinador de homicidio de un hombre el 15 de marzo del año 2023 en Anserma. Ese día, de acuerdo con una investigación, dos menores, uno de 14 y de 15 años, llegaron hasta el sector de Los Tubos, ubicado en el sector del occidente, y al parecer dispararon en contra de un hombre al que señalaban como presunto campanero de un grupo delincuencial dedicado a la venta local de estupefacientes en ese sector. Según la evidencia recaudada durante la investigación, alias Primo, quien sería cabecilla de otra organización criminal de la zona, sería quien les entregó las armas de fuego y envió a los dos jóvenes a cometer el crimen. Su captura estuvo a cargo de servidores del CTI con apoyo de la Policía Nacional y en el municipio de La Virginia, en Risaralda. La Fiscalía le imputó entonces los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en comisión de delito, cargo que no fueron aceptados por este hombre. Es información que nos llega desde la Fiscalía General de la Nación, seccional de Caldas. Noticias importantes que le contamos como siempre a usted, a todos nuestros oyentes, en estas noticias de lunes a viernes, 11 de 12 del mediodía a 1 de la tarde, aquí en Angular Estéreo. Recuerden que estamos en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube Video. Allí nos van a encontrar como Angular Estéreo. Den un me gusta, síganos, para que no se pierda la información que entregamos siempre para ustedes. Y también estamos a través de www.angularestéreo.com En noticias que tienen que ver con el nivel nacional, les cuento que el Consejo de Estado, que bueno, que este Consejo de Estado a veces nos pone a hablar un poco de más, porque se han visto desde allí algunas decisiones que están afectando y que no dejan un buen ambiente en el país. Pero hablemos, en este caso, el Consejo de Estado, a través de la sección quinta, anuló la elección de Altus Vaquero como magistrado del Consejo Nacional Electoral del CNE, el 6 de junio del año 2024, la decisión fue tomada en una votación dividida, se fundamenta en que Vaquero no cumplía con los requisitos de experiencia necesaria para el cargo. Hay que recordar que este hombre, elegido en agosto del año 2022, no contaba con los 15 años de experiencia profesional requerido. Según el fallo, su experiencia profesional, pues desde la obtención del título de abogado en agosto del año 2007 hasta la titulación en agosto del año 2022 era tan solo de 14 años, 11 meses, 24 días, insuficientes para cumplir con el criterio establecido en la ley. La anulación se basa en el artículo 275 y 137, donde señala que la causal de nulidad electoral cuando se eligen candidatos que no cumplan con los requisitos legales, pues se debe hacer de inmediato. El artículo 137 permite a cualquier persona solicitar la nulidad de los actos administrativos de carácter general, lo cual fue la base del recurso interpuesto por María Angélica García Sarmiento y Nicolás Joan Díaz, quienes solicitaron que este señor no podía seguir, al tusbaquero no podía seguir como maestrado del Consejo Nacional Electoral. Sucedió, falló el Consejo de Estado esta vez y retiró a este hombre de ese lugar. Ya no va más en el Consejo de Estado, según lo han indicado estas autoridades. Gracias por acompañarnos en Noticias de Caldas de Colombia, como siempre, con la información desde fuentes oficiales y voces oficiales para usted, amable oyente. Es nuestro compromiso traer información. Y le solicitamos siempre, cuídense por favor de los desinformadores. Están alborotados por estos días, desinformando a la gente. Ellos son muy hábiles porque mezclan algo de verdad, pero eso sí, le ponen mucho más de mentira para enredar a la gente, para que las personas no tengan la información correspondiente. Así que cuídense, por favor, de esos desinformadores que están por varios lugares. En Bogotá tenemos una gran cantidad en televisión, en radio, en prensa escrita. Cuidado, por favor, con la desinformación. No todos, hay que recordarlo, siempre lo he dicho, no todos. Pero sí, hay unos que se están realizando la feria de la desinformación. Gracias por la compañía. En la gerencia Oscar Eduardo Montechica, en la dirección quien les habla, Juan Pablo Osorio Ramírez. Los invitamos para que no se vayan, quédense con nosotros, porque en instantes tenemos mucha, pero muchísima más información para usted, amable oyente. Una buena tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.